Perdió su residencia permanente y quiere saber si puede obtenerla nuevamente este día es para usted mi nombre es Jorge Molina soy abogado de inmigración basado en las ciudades dentales Fort Worth y atendiendo en todo el mundo el día de hoy vamos a hablar de qué se puede hacer si una persona cedió o le removieron o le quitaron la residencia permanente Hay bastantes cuestiones que tenemos que saber para determinar si podemos obtener de nuevo una residencia permanente en Estados Unidos pero la primera es cómo fue que perdieron esa residencia permanente es decir la cedieron entregaron la tarjeta residente o se la quitaron en un procedimiento de exportación o posiblemente no interpusieron una aplicación a tiempo y por eso automáticamente se les quitó bueno entonces eso son una de las cuestiones esenciales que tenemos que saber pero lo que aplica para todo el mundo una vez que perdemos una residencia permanente es si podemos tener una petición por otra persona generalmente estamos limitados a una sola petición por familia es decir yo no podría meter más de una petición por mi esposa este y si como tuve mi residencia permanente fue a través de mi esposa y me la quitan ella no puede meter una petición por mí de nuevo tenemos que ver si tenemos hijos o algún otro pariente que nos pueda pedir para una residencia de igual forma si fue un empleador el que nos dio la residencia permanente el mismo empleador no puede pedirnos de nuevo verdad pero si fue un esposo y después tenemos un empleador posiblemente lo que lo que afecta es cómo perdimos la residencia si la cedimos por ejemplo la única limitación es que no la pueden conseguir a través del mismo familiar o de la misma empresa anteriormente pero tienen otro familiar entonces podría ser que pudieran obtener de nuevo esa residencia permanente pero sin embargo pero en otros casos digamos que fuimos deportados de los eeuu entonces no sólo es el problema que se perdió la residencia sino que podríamos tener otros cargos los cuales impedirían obtener esa residencia permanente o en otras circunstancias si no metimos una petición para remover condiciones de la residencia tenemos que saber por qué no fue porque fuimos víctimas de abuso se nos olvidó porque nos separamos qué fue lo que pasó para entonces dependiendo de las circunstancias podríamos tener o alivio en corte de inmigración o podríamos mandar una petición tardía o podríamos obtener residencia a través de otra forma entonces estas cuestiones son sumamente complicadas si tienen un caso como este consulten a un abogado de inmigración con experiencias que lo pueden llegar y pueda responder esta pregunta precisamente en su caso puede usted obtener su residencia permanente posiblemente de nuevo mi nombre es jorge molina muchas gracias